Ahora vamos a tener el reactivo número 20. El reactivo número 20 nos está haciendo una pregunta que dice lo siguiente. Dice, ¿qué fármacos se utilizan para modular la respuesta inmune y tratar los síntomas de las alergias? Entonces aquí sí es muy importante que tengan un poquito de bases en farmacología, lo más básico que cualquiera puede saber. Eso sí lo van a necesitar para su examen, pero vamos aquí a dar un repaso sencillo de estos tres que tenemos aquí, que van a ser los antibióticos, los analgésicos y los antihistamínicos, ¿ok? De entrada vamos a empezar por los antibióticos. Acuérdense que este se receta para tratar infecciones. Infecciones bacterianas. Porque los antibióticos no funcionan contra infecciones virales. Bacterianas. Cuando hablamos de analgésicos, son fármacos para disminuir el dolor. Y cuando nos estén hablando de antihistamínicos, lo que tenemos que saber es que vamos a tener una molécula de inmunoglobulina E en nuestra sangre, que va a estar unida o que va a estar ligada a otra molécula, a otra célula que suelen ser los mastocitos y los vasófilos, ¿ok? Entonces vamos a tener inmunoglobulina E unida tanto a mastocitos como a vasófilos. Vasófilos. Y yo tengo que saber que aquí, por medio de esta unión, se obtiene una sustancia que es conocida como histamina. Y acuérdense que la histamina interviene en los procesos del sistema inmune. Esta se encarga, suele estar muy relacionada con este sistema inmune. Entonces, cuando nosotros tenemos alergias, cuando nosotros tenemos estornudos, cuando nosotros tenemos tos, está interviniendo la histamina. Entonces, ¿qué es lo que se encargan de hacer los antihistamínicos? Lo que hacen los antihistamínicos es que esta unión que tenemos aquí se rompa. ¿Y qué es lo que vamos a obtener de que se rompa esta unión que tenemos nosotros aquí? Pues que la histamina ya no se produzca. La histamina deja de producirse. Producirse. Entonces, eso es lo que hacen los antihistamínicos. Y como yo les menciono, acuérdense que la histamina interviene mucho en los procesos del sistema inmune. Entonces, todo lo que nos causa alergias, lo que nos causa estornudos, es la histamina haciendo efecto. Entonces, los antihistamínicos van a romper esta unión y ya no vamos a tener histamina. ¿Qué es lo que nos va a dar como resultado? Pues que vamos a poder tratar los síntomas de las alergias, todos los estornudos principalmente, el escurrimiento nasal. Pero entonces, de eso es lo que se encargan hacer los antihistamínicos. Se encargan de romper esta unión entre mastocitos y vasófilos y la inmunoglobulina E. Y así es como se tratan las alergias, ¿ok? También sirve para cuadros de tos, escurrimiento nasal, que pueden ser causados también por patógenos, no siempre por alergias. Pero en el reactivo número 20 estamos hablando de lo que sería el inciso COK, es antihistamínicos. Y acuérdense, antibióticos se encargan de tratar infecciones bacterianas, bacterianas muy importante, y los analgésicos para disminuir el dolor. Pero acuérdense que los antibióticos no sirven para tratar infecciones virales. Gracias.